Miren la etapa de la revista El Gráfico del año, hablando justamente de la revista El Gráfico, del año 1945-46, ¿no? Un día llegaron a la Argentina los hermanos Terminator. El futuro en nuestra selección. Era allá por el año 1945. Ya que tenemos esta etapa de la revista El Gráfico, para que vean que no es mentira, vamos al deporte en el recuerdo. La llegada de los hermanos Terminator en la Argentina. Miren esto porque no lo van a poder creer. Con Molfino y Viraña. Ahí vamos. ¿Qué tal, amigo? Esto es... ¡Deportes! ¡Ay, recuerdo! Con jugadores que llegan del exterior. Y por qué no decirlo, con formaciones de equipos de época gloriosa del fútbol argentino. Molfino. Gracias, Viraña. Y lo de hoy, genial. Los insultaban y los tipos cero. Les pegaban y los tipos cero. Los coimeaban y los tipos... Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya, la, 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 la! ¡Vamos, che, cante! Aquí están. Desde el exterior llegan a nuestro país Arnold y Sylvester Terminator. Las imágenes. Llega madrugada de 1957. Llegan provenientes del futuro dos guerreros cibernéticos enviados para suplantar a dos jugadores del seleccionado argentino de floja labor. Su objetivo es deshacerse de ellos para ayudar al futuro de nuestro equipo nacional. En la madrugada del domingo y en un bolicho de costanera sorprenden a tres jóvenes que vienen de joda. Ellos son Fernando Galmarini, el Tata Chofré y una amiga del último, la joven Adriana Broski. Que impacta por su belleza nuestros recién llegados. Después de deshacerse de ellos, se dará la fuga con sus motos y sus ropas. ¡Qué desastre! ¡Nos robaron todo! ¡No lo puedo creer! Un momentito, flaca, vos te venís con nosotros. Estás muy cargada, Bebota. Nosotros te descargamos. Tenemos dos días libres hasta el día del partido. He aquí los hermanos Terminator revisando la guía telefónica de la ciudad. Este no, este no. En realidad, habría que deshacerse de todos, pero no tenemos tiempo. Vamos al grano. Hernán Díaz y Piojo López. Aquí los encontré, che. Pasarela y el pueblo nos lo agradecerán. Tarde Florida para el espectáculo deportivo, donde los hermanos Arroyo y Silvester Terminator se acercan a la puerta del estadio para cumplir su difícil misión. Todo está listo para que comience en pocos minutos Argentina-Venezuela. Pero ¿quién es ese chico que hace payallada frente a la cancha? El boludo de Corol, que tiene en sus manos el Corol en pelotas para el mejor jugador del partido. Llegaron los jugadores y los Terminator ya los tienen en la mira. Sonaron, muchachos. El puesto es nuestro. Basta de expulsados y de pelotas afuera. Nosotros vamos a demostrarles cómo se juegan en el año 2000. Mientras tanto, adentro de la cancha, la gente delira en las tribunas y tiemblan los tablones del Monumental de Núñez cuando salen los equipos al campo de juego. Es domingo y los hermanos Terminator lucen su tierna imagen que enseguida es aplaudida por todos los espectadores. ¡Vos, chico! Bajaste de esa alambrada que eres. El hijo de Arnold. No comparte con su padre la pasión furbolera. A él le gusta el rock pesado y años más tarde sería conocido con el nombre de Papo. ¡Ey, señor cabalógrafo! No se desvíe. A ese Papo me refiero. Eso es. Los hermanos Terminator saludando a Búfalo Bill, artista exclusivo de Sábados Circulares. En imágenes, Búfalo Bill junto a Bill Clinton, Bill Lardo y Billie Jean. Ha-chan, no. Billie Jean. ¡Qué desastre! El moronchito delicado haciendo las pavadas de siempre da el puntapié inicial. ¡Empieza partido! La Pepsi-Cola futurista. Pepsi-Cola futurista. Cuando lleguen los 90, ¡qué futuro nos espera! Gran jugada de Arnold Terminator. Una premonición terrible para fines de siglo. La gran dominó. Jugada combinada de los hermanos Terminator. Donde Sylvester tumba uno a uno a sus contrincantes utilizando su fuerza sobrehumana. Lazaro O'Connor. La capacidad camaleónica de Arnold para transformarse en solo segundos. Mirá lo que te traje del futuro. Es una pistola láser. ¡Tonto! ¡Caíste en mi garra! En el segundo tiempo el trámite del partido se pone violento. Y la habilidad de los venezolanos nada puede hacer contra el juego sucio de los hermanos Terminator. Al mejor estilo Chilaberi-Ruggieri, Shabrani-Caballo, Bonatalia y María Fernanda, los bifes están a la orden del día. Y las patadas vuelan de aquí para allá como en el Mortal Kombat. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patadas. Pero algo extraño sucede en la desolada tribuna. Otro visitante de fines de siglo llega para eliminarlos y así evitar que cambien el futuro. Su nombre es Menemator y parece ser otro terrible guerrero. Ya casi finalizado el partido un violento full a Sylvester y el árbitro marca tiro libre. La barrera no será impedimento para que la pelota, después de un terrible bombazo de Arnold, se mita entre los tres palos y marque el gol del triunfo. Es 1-0 para la Argentina y los festejos de los hermanos Terminator provocan lo que todos suponemos. Sí, H-E-C-A-T-O-M-B-E. ¿Qué se formó? Caquetombe, la debacle total. Una seguidicha de chovo chornoso que involucran a jugadores, árbitros, chicos, Bufalo Bill, Papu, el otro Papu, el pequeño Corol, su productor Pablo Prada, Bill Clinton, Bilardo, el trono de Michael Jackson y los docentes. Pero los golpes que reciben los Terminator no los lastiman en lo más mínimo. ¿Pero cómo se pegan estos muchachos? Parece un partido de primera C. Mientras Arnold Terminator le pega un terrible codazo a Jackson para que deje de cantar, aparece en escena el recién llegado Menemator, que se abre paso en medio de la gresca que lo mira con temor. Y eso que desconocen lo que es capaz de hacer. Nadie puede detenerlo, ni siquiera nosotros. Muy lindo todo, pero mejor nos rajamos. Los Terminator, que son suspendidos de por vida para las prácticas deportivas, deciden autodestruirse, ante la imposibilidad de que el destino cambie. Como dicen los punks, no hay futuro. Adiós muchachos, siempre los recordaremos. Los hermanos Terminator. Figuras, hasta la vista, baby. Dejame por acá. ¡Qué genialidad! La han visto dos jóvenes que llegaron del espacio exterior. No sé si hace falta nombrarlos, pero igual los vamos a salir un poco. Arnold y Sylvester. Los rajaron a Rick Erick. Ahora sí, tenemos imágenes entonces de las primeras fotos de controles antideóferes que se realizaron en nuestro país al principio del siglo. ¿Qué tenemos, Malfino? Sí, el caso de Atinlio Naso Partido, de Argentino de Rosario. Le encontraron mayonesa rica, caramelos toffee y pomada antimorroideal marzán. Ahora sí, tenemos a Adolfo Lava Lanza, de Nielson Boy de Rosario de 1925. Le encontraron un pomo de Hawaiian Tropic, cinco estampillas de oca, un carro de Sapolán Ferrini y Danica Dorada. Era para untar, era para untar, era para untar. Bueno, formaciones de equipos. Así es, tenemos excursionistas de 1838. En el arco, Caldani, línea de cuatro. Andornia, Torres y Brachete y Lesgar. En el medio, cuelga la cheta. Cuelga la chita y cuelga la cho... Epa. La verdad que no se ve porque están blancos negros. Vanessa Show. De arriba hasta abajo. El Toni, D'Artagnan e Intervalo. Ahora sí, tenemos al club atlético Alejandro Agustín Lanuce, de Roldán, provincia de Santa Fe. En el arco, más sanciones. Línea de cuatro, Arambacena, Matilde, Catanga, Mazón, Calzón y Pintorce. En el medio estaba Marcelo Ossi, Aranga, Mazel, Até, Fonté, Caté, Pontón, Calzón, Calzón y Cirulacía. En Río está Feudale. Se traga la bala. Esto fue Deportes del Recuerdo.